Bueno, vamos con esta rolita que dice así, a ver que tal les parece Si tú te vas, te llevarás mi corazón Que yo sin ti, ya no sé por dónde ir Si tú te vas, nunca podré olvidar Me quedo aquí, volví pensando en ti Si tú te vas, el dolor me comerá Y un día más, no podré vivir sin ti Mis lágrimas se hacen humar Nadaré sin descansar Esperando tu llegada y es que estoy Imaginándome un final Y me da miedo pensar Y un día llegará Si tú te vas Si tú te vas, te mira todo el malo Y yo sin ti, nunca encontraré otra igual Si tú te vas, el dolor me comerá Y un día más, no podré vivir sin ti Mis lágrimas se hacen humar Nadaré sin descansar Y un día más, no podré vivir sin ti Y un día más, no podré ir sin ti Y un día más, no podré vivir sin ti Si tú te vas, el dolor me comerá te vas, mis lágrimas hacen un mar, nadaré sin descansar, esperando tu llegada, y es que estoy, imaginándome un final, y me da miedo pensar, que algún día, llegará, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas.